3.823 nuevos electores empadronados tendrán la oportunidad de votar aquí en Pérez Celedón, una cifra que coloca al Valle de El General como el tercer cantón con más nuevos electores en la provincia de San José, solo superado por el cantón central y desamparados. 3.823 nuevos electores empadronados en Pérez Celedón, 3.823, de los cuales 1.953 para un 51.1% son hombres y el 48.9%, o sea 1.870, son mujeres. En los demás cantones de la Regenbrunca, la lista de nuevos electores empadronados para estos comicios municipales está así. En corredores, 1.463, 725 hombres, 738 mujeres. Cotobrús, 1.304, 687 hombres, 617 mujeres. Buenos Aires, 1.288, 670 son hombres, 618 mujeres. En golpito, 948, 448 son hombres, 500 mujeres. Osa, 814, 426 hombres, 388 mujeres. Y Puerto Jiménez, 274 personas, 139 son hombres, 135 mujeres. En total, los siete cantones de la Regenbrunca suman 9.914 nuevos electores empadronados, lo que corresponde a un 7.9% del total de personas que accederán al voto por primera vez.